Ya quedo, ya quedo, vamos a salir a cera Ahora resulta Y ahora resulta que ya no puedo Mejor ahora que van a platicar de mi Ahora que les contaron Les faltan sus copas ¿Cómo están mi gente? Buenas, buenas Y si me miran que buen recio No crean eso, apenas voy a calentar ¿Cómo están? ¿Cómo están Pancho Barajas? Bienvenidos, buenas noches todos Vamos a esperar que se conecte la raza Ya llegó el Pancho Barajas Con las muevas Este Pancho Barajas que no falla Y si falla, tiembla la tierra ¿Cómo andamos Diana? Hola Diana, dame Francisco Barajas El Güero Saludos de Los Ángeles, Califas Dice Eso es todo, bienvenidos todos Piquenle a los corazones hasta que les salgan polla Elisabel y Montaño Andas con todo Andas con todo, ven los dientes ¿Cómo andamos Yolada? ¿Qué cuentas? ¿Me cree de López? ¿A qué no me cree? Ah, no es Mercedes López Ah Pero no le cambia el nombre Y le gustó ¿Me cree de López? ¿Si me cree o no me cree López? Ah, me apareció Míralo ¿Si me crees López o no me cree López? ¿Me creo o no me cree? ¿Si me crees López o no me cree López? Venga, se quiere con el judo Las patas peludas Vamos a chismear un rato En lo que cocinamos ¿Vamos a chismear un rato? ¿Te más chismear o menos? Si, pues mañana para que quede ponlo asustaditas ¿Qué le dicen López Montaño? Saludos Sigue ladrando los perros ¿Qué le voy avanzando? Así lo dice un refrán Para aquellos que andan amando Acabo de bloquear a otro perrillo por ahí Acabo de bloquearlo porque llega con sus No pueden asarse en Veracruz Gerardo Moreno Saludos Bejón Hasta Metlatonoc Guerrero Saludos a Castlafoba ¿A cuánto pagaron el kilo de bote? Es instalación loseta A 1.70 1.70 El kilo de bote ¿Cómo ven? Ya andan comentando ahí varios Laurita Vilez Ya llegó con sus 100 estrellas Saludos guapos ¿Qué vale Laurita? ¿Cómo andas? ¿No quieres pollo? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Vamos a ponernos el mandil Un ratito Vamos a ponernos el mandil Silvia Sánchez Saluditos Bienvenida Hola muchachos Bendiciones Dice Norma Ferreira ¿Vieron? Están todas las que preguntaban ayer ¿Qué no vas a hacer en vivo? Que te estamos esperando Aquí andamos ya Aquí andamos Ya la vi Milay Cardosa ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Silma Baraja Me retira A mí no me gusta el chisme Ah que te voy Aquí andas Los María Prado Saludos a los María Prado Que nos están saludando Saludos Desde Utah Desde Mario Navarro Saluditos hasta Utah Doña Irma Baraja Si usted sabe Que acabo de bloquear Un perrillo Y así Perrillo es el que le Mandaron el video Una vez a usted ¿Se acuerda? Que según Andaba hablando de mí Ah pues Llegó con otra cuenta A comentar en el video De los botes Que José comprando ropa De Bueno ahí comentó Otra persona eso Y él sigue en la corriente Y hablando sobre eso Que José comprando ropa De Luis Vuitton Y que no sé qué Y que yo vendiendo botes Y él dijo José se compra la ropa Que él quiere Porque su vida Son sus gustos Se los gana a él Yo me compro Lo que yo quiero Porque pues Son mis gustos Y yo sé cuándo Dónde Y a qué horas Y ahora resulta Que porque vendes Botes y botellas Ya eres pobre Ya A ver si José Un día llega a vender Botes y botellas También van a decir Que ya Que ya no tiene dinero No es incierto Como dice el dicho Tanto tienes Tanto vales ¿Se acuerda la canción? O también Nosotros Los que Nosotros dichos Que dicen que Que Haz de cuenta Que Marcelino Lozano ¿Cómo está? Saludos Haz de cuenta Que las apareces Se engañan Fíjate Si yo no Si no voy Vendo botes Si yo antes Les presumo Acá Saco videos De que me acabo De comprar Esta troca O que voy A dealers O así Y cosas así Y puro de presumir O así Ya eres presumido Ya van a decir Que soy presumido Dile la neta Tú te compras Eso porque No te alcanza Que les valga Dice Instalación Loseta No de que me alcanza Me alcanza Tu instalación Loseta Pero para que Te voy a presumir Mira Si nos ponemos Botes Aquí en Estados Unidos O O vender pan O vender algo ¿Por qué? Porque no sabes El mundo da muchas vueltas No sabes Si algún día Vas a estar ahí Mira Aquí tengo Esa tarjetilla Y con billete Aquí tengo otra También Aquí tengo otra Y aquí tengo otra Y yo Aquí tengo este Para que anda A la grande Muérdele Pero No porque tenga Dinero en el banco Voy a dejar de De vender Botes No 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 Ese dinerito Que me gané Vendiendo los botes Fíjense Los vendimos Porque Ya esta casa La vamos a desocupar En estos días Los vendimos Yo sé que no eran muchos Sacamos una feria Esa feria Me sirvió Me sirvió Para llenar El tanque El carro De gasolina Compramos tacos Por ahí No pasa nada Pueden tener Ustedes La tarjeta Llenas de dinero Del banco Y ustedes Pueden vender Botes Sacan otra Feriecita No hay que ser Conformistas No porque Ya tengo Llenas de la tarjeta Del banco Ya no voy a vender Los botes Porque Y menos Voy a subir Vídeo Porque si subo Vídeo La gente va a decir Que estoy pobre Y que ya no tengo Dinero en el banco Gracias Estela Espinosa Saludos Gracias Bendiciones Para ti También Gracias Por las 50 estrellas Quien más Se vio Estrellas Aparte Elisa De Laurita Digo Laurita fue la que envió Laurita Estela Espinosa Aquí está arriba Ya aquí Aquí dice Estela Espinosa Sandra Gómez Buenas noches amigos Dice como están Gracias por las 50 estrellas Sandra Gómez Doña Sandra Muy bien Dice el SP Doña Sandra Gracias Elisa Por las 20 estrellas Y ya les digo Mi gente Y no La raza No se aguanta No se aguanta La raza Mi gente Doña Doña Déjales algo Un poquito En vivo Aquí en En TikTok Voy a hacerles Poquito Nomás Para Para que tenga Movimiento La cuenta De TikTok Porque casi No he hecho Vivos en TikTok Y va un video Chingón El de ayer Y hace rato Subió uno En TikTok Mira El de los botes A mi ya Ahí va El de los botes Papá Y vendiendo botes Con Toño y Pepe Si sabían que Fíjense Aparte de que hago un video Me dan una feira De los botes Y las botellas La otra vez Cuando hice el video Vendiendo los botes Y las botellas Le saque como unos 600 700 dólares Al pur video Vendiendo botes Más lo que me dieron Vendiendo botes ¿Quién me los va a dar? Voy dorando Nadie Yo lo doro Yo lo doro Tú no me ha hecho Échame esa receta ¿A dónde se van amigos? 50 Estrellas Sandra Gómez Nos vamos Ya subí un video ayer Ni modo que no lo hayas visto Ahí lo subí Lo subí a mi página A ver aquí yo lo doro Saludos desde Tenesí Dice Ana Flores Saluditos Que presuman Cosas que Ellos hayan logrado Y no lo ajeno Dice la bonita Avilés Gracias por la 50 estrellas La bonita Así mérito es Vale Así mérito es A ver Ese pelo Es que salva Un poquito Ay mi panza A ver Esep Diles algo Algo Ahora sí te doy cámara Ayúdame Ahora sí Ayúdame Dice Sí es cierto amigo Un abrazo A la gente Envidiosa Abel Valencia Hoy no será mi firma Usted Valencia De ayer y de ayer Vamos Mira acá anda Fer De los vivientes Fer Te estamos esperando Otra vez Pedimos para allá Para ¿Cómo digo así? Para Japón Para Japón ¿Cómo andamos con Fer? Nacho tecuecha Por aquí Nacho tecuecha Por aquí Nacho tecuecha Por aquí Nacho tecuecha 20 estrellas ¿Quieren los oyentes? ¿Por qué no le da las gracias a Fer? Por eso La gallera Voy entrando Y aquí La gallera No fue gallera No, luego tienes música Compartido Dice Mari Moreno Gracias, gracias Brigitte Ignacio Dice Hola, hola ¿Qué tal? Gracias a todos los que están Estuviendo Disculpenme Me hice en vivo Porque ando Un poquito afónico De la garganta Y dije Me voy a esperar Para mañana Y ando un poquito mejor Gracias a Sandra Gómez Dice Hola SP ¿Cómo estás amigo? Hola Sandra Gómez Sandra Gómez Hola Doña Sandra No, yo vi otras Yo bien, gracias a Dios Otras 20 estrellas Elisa, gracias Para las 20 estrellas Doña Sandra Martín Martincito Gámica Dice Saludos viejo ¿Cómo andamos viejón? Martincito La pantalla vale Martincito Ya le digo mi gente No, señal La gente De todo les molesta Oh, y también les molestó De que hicimos un video Allá en la casa Nos vamos a ir a Hola Mira Donde vivía José Donde vivía José Hola Joven Que a muchos les molestó Dicen Deja de burlarte De tu hermano ¿Por qué? ¿Por qué? Al irme a vivir Al irme a vivir Allá en la casa De donde vivía mi hermano No es ni de él O sea, esa persona Ahí puede meterle Que ella quiere Sí, no Ya ni él dijo nada No, pero él no está diciendo nada Pero él no está diciendo nada La gente ¿Quién fue? No sé A ver quién fue ese que me la dio Ah, Juan Vásquez Salud Hola viejón Andamos acá en vivo en Face Véngase en Face Véngase Ocupamos acá de su apoyo en Face Mira Tiki 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 Esas 1200 personas Que están aquí en vivo en TikTok Si se ven a mi página en Face Con 20 que se vengan ahorita Llegamos a los 58 mil seguidores Acá tenemos la mitad de los que están acá Ah, ya va a 1400 No, 1500 era Acá en mi página Estoy como Freddy Torres el Judas Si se ven ahorita acá Estamos en vivo Acá la gente anda con todo Pum, pum, pum Puras estrellas Muchas estrellas Pum, pum, pum Pum, pum, pum Puras de cien Mira Si, si, si Perfume de ducha Pantalón Versace Chamarra de Pancho Ay, Maturo Chamarra de Pancho Me la hace el SP Una de cuero Esa Sandra ¿Qué dijo? A ver, a ver Dice, ¿cómo que doña Sandra? ¿Qué no somos amigos para? Ah, les pinto horas para el sombrero de Jehová Ya está casada, pues Sandra Ya llegó la noticia, Sandra No me la he hecho es mentira Ya está casada Ya que le pongo mi Pero me respetaste, que era Sandrita Acá, pero No se puede A los que les guste el chisme y el TikTok A los que les guste el chisme y el TikTok Le voy a poner Espérate Le voy a poner mi página Ahí está ¿Cómo ves Pancho? Eso sí es doña Sandra A los que les guste el chisme Es doña Sandra Es doña Sandra Es mi página Si se van a dar todos los 20 para allá Llegamos a los 58 mil Gracias Ahí una dice Medina Vengo de TikTok Vengo de TikTok Eso Eso Pero si no estás inscrita ahí Estás de laia Sí, estás de laia Un inscriptor más Y así Todos los que vengan de TikTok Pongan Vengo de TikTok Comente Ya te seguí Vamos a hacer desajar algo aquí Riquísimo ¿Quieren ver? Primer paso Echen el aceite a la cazuela Lávenla primero Lávenla Bien la cazuela No lo vayan a hacer como Como el chumuelo Que tiene todas las ollas mojosas ahí Se lava la cazuela Vamos Cazuelita lavada Ya llevamos casi 300 compartidas Pequenle Pequenle Jesús Pérez Saludos Panchalín Saludos Aquí está la carne morida Ya tiene sal Ya tiene sal Ocupa un pedacito de cebolla De que te A ver Mis partidores de cebolla Mis partidores de cebolla A ver Yo me entero De una vez Vámonos Ellos son los que me ayudan Picar la verdura Y yo voy a cocinar Porque a mí me gusta cocinar acá En chale y la asada Y todo el rollo Aquí tenemos ya la verdura Coman frutas y verduras Si vas solita con este frillito Con esta enfermedad Coman frutas y verduras Mi pollito está enfermo Ahí le estamos dando de todo Un poquito para que Ahora lo dejé bien dormidito Con su teta Y ya pues ahí está Un caldito de pollo Hasta que se despierte Le voy a dar un poquito Caldito de pollo Con tortillita molidita Gracias por las 50 estrellas Estela Espinosa Dice uno nunca se debe De avergonzar De sus orígenes Sobre todo La humildad Ustedes siempre Al 100 Freddy Y SP Y Pancholín Saludos Y un beso Al hermoso pollito Dice Estela Espinosa Muchas gracias Oye a los que les dije Que les iba a regalar una A los que les dije Que les iba a regalar una Pulserita Es en serio Nada más Que mandenme Un mensaje A mi cuenta personal Y mandenme Que pulserita quieren Tomenle foto Al video Ahí Chequen el video Gracias compa Fer Con las 20 estrellas Vente compa Fer A comer Llegó la borregada Dice Doña Reina No A verlo Coma Vamos para mañana Oh Fer Ah de veras Fer Manda mi mensaje Whatsapp por favor Ya les digo Mi gente A los que quieran Una pulserita De los que me apoyan Distribuyendo mis videos En Facebook Los de todos Que están compartiendo Que me apoyan Con las estrellas Compartidas Todas las personas Si gusta una pulserita Subí un video Allí en mi página De estas las pulseritas estas Hay de varias Ahí tomenle Una foto A la A la que les gusta Pónganle el video Y párenlo Cuando vean una pulserita Que les gustó Le toma captura Y me la mandan Allí en un mensaje En mi cuenta personal De Alfredo Torres López Y me dicen Esta me gustó Me mandan su dirección Código postal Y todo el rollo Y yo se las envío Yo voy a pagar La enviada No les ha seguido En el correo Se las voy a enviar Hasta donde estén Ustedes Y todo por apoyarme En mi cuenta Aquí en mi página Que me comparten Yo se las voy a regalar Yo se que Es un pequeño detalle No es valioso Pero Pues está bonita Miren Y es para que Digan Ah el puto Me la regalo Es un detalle Pequeño Pero Bonito Vamos a echar la carne Acá Un ajo picadito Si hay ajos ahí Vamos a echar un ajo También picadito Así Como Que ella quiere un corazón Y una llave Que me mande un mensaje Que le tome fotos Y me diga cuál es El corazón para ella Y la llave para Marcelino Que me mande un mensaje Que me mande un mensaje Este Cuál es la que quiere Y con mucho cariño Se la vamos a A mandar Luis Torres No te estamos Haciendo más preguntas A la vuelta Se la podemos llevar Hasta personal Oh personal Vamos a San José En serio Que No pues allí Nos vamos a comer Si aprovechamos Hacemos un directo De los botes Y sale Para los mariscos Ah si Mira la Mira la que me compré Con vender botes Andale Carnillo Clava Le acabo de comprar Poyito otra Hasta yo alcancé Yo alcancé Miren No para que sepan No para que sepan Y que La 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 Se burlan de mi Como ves Eva Eva María se fue Buscando el sol En la playa Con las rositas Con la neta de pie Y su bikini Este todo Alla Alla Que porque Ni botes De hecho Acabo de subir El video Pero lo subí En Facebook Primero Desde la tarde Siempre lo subo Primero En Facebook Siempre Ya como a las 4 O 5 No Alejandro Bravo Pues tampoco así Pues Diego Que dice Dice Te deberías ir a buscar A los contenedores Pues o sea Tampoco No es la vía O sea Eso es de aquí Lo que sale de la casa No Pero como no No O sea No es mala idea Pues no hay chance Tampoco Como para andar Busque y busque Pues no Pero fíjate Que no es mala idea No Mucha gente lo hace Y vive mejor que uno Si verdad La neta Como no Pues no ve los carras ¿Qué tal? Si tiene sajitos ahí Aquí le vamos a echar un ajito aquí también Viejo adinerado Dice Ratzel Melendez Vente para Chicago El viejo adinerado No lo hemos visto Para que me cantes Un al oído Dice Quiñones Ay chulada Gracias ¿Quién me mandó ese regalo? A ver Quiñones Ya me sigues en Instagram Oh Los que me quieran seguir en Instagram Allí en TikTok Nomás se meten a mi perfil Ah ya vamos 600 estrellas Vamos 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 Saludos Saludos Griselda Allí los que me quieran Seguir en Instagram Allí se meten a mi perfil Y allí pum Le pican Y los mandan directamente Saludos para A la flaquita hasta Acapulco Guerrero A ver vamos A ver si ya se vinieron los de TikTok A mi página A ver digan Digan todos los que van Déjame fijo con mi otro celular Saludos a mi amigo Desde Baja California Saludos a mi amigo Desde Baja California Es todo Saludos a todo Déjame fijo Que hay otro celular A ver si ya se vinieron a mi página Ya está Chécale Chécale Saludos flaquita Hasta Acapulco Ese es todo Fer Gracias por las 20 20 stars Ocupamos 17 personas De TikTok A Face Cáiganle Cáiganle Gran compa Fernando 17 personas De TikTok A Face Ocupamos Para llegar a los 58 mil seguidores Ahorita Freddy Torres El Judas Patricia En mi página Saludos La buscan Freddy Torres El Judas Estamos en vivo En este momento Y vamos a llegar A mil estrellas Juan Barco Más que es esto Más que es esto Más que es lo que nos invitamos En San José Ahora vamos a llevar Ahorita Las pulseritas Las pulseritas ¿Para cuándo sería? Ya en cuanto No En cuanto A ver Entonces ya El lunes Ya el día primero Ya estamos instalados Allá si Dios quiere Si Pues allá bien Pues bien bien Pero ya tú dirás A ver Que día Que día En la semana vamos Ahí verás Lupita Vargas Saludos Vamos a estar ocupados Miercoles y jueves Vamos a andar ocupados Podemos ir el viernes Ajá El viernes podemos ir Si Esa es Jackie Navarro Saludos Jackie Navarro A ver San Juan Castillo Hola salud ¿Dónde está el pollito? Está dormidito ¿El miércoles? El miércoles Y después vamos a venir a limpiar El viernes El viernes El viernes El viernes podemos ir Ya está Hay que la bolita Mamá De cual pulserita quiere Y le vamos A compas Que le gustan A le vas También A compas Y nos vamos A los mares Ahí donde nos llevó El viejón Él sabe dónde Ah Pues ya Déjate Lo buenísimo Nelly Saludos a esta Pulsera Una pulsera Santa California Dice Nelly Dice No pues es que ahí Se la tienen que ganar La cara El chavo bien sacado De onda Dice Dice Luigi Saludos Desde Luisiano Bendiciones Gracias Anamaya Saludito Faltan 10 personas Del tiktok Que De las que dicen Ah me cae bien el judas Vamos a apoyarlo 10 personas acá Ocupamos en mi página De freddores El judas En face Y llegamos a las 58 mil De hecho en tiktok Nomás me metí Unos minutitos Me voy a quedar en vivo Ahorita acá En face Acá me voy a quedar en vivo Todo el rato La visita está chida Dice compa Juan Vázquez Ahí me Compa Juan Vázquez Me llevó aquella vez Que cantó su carnal El que amar Era el cabo El cabo El cabo El compa cabo Tiene dos millones De seguidores Ese mero Una batalla Nomás Hola cabrón Ese cabo How are you A ver A ver Tenía volumen bajo No no Nosotros ya Yo lo tenía bajo Disculpe El cabo oficial Es que estoy mandando A la gente Y pa acá Del tiktok Face Estoy en vivo Acá en mi otro celular En face también Ey Nomás que No estaba aceptando A gente en face Porque el tiktok Perdón Porque luego Pongo en música Y como acá tengo La página Pero me dijo Que usted es conocido Después de él Y que no sé qué El que no conoce Te disculpa Y dije Dile que le mande saludos Ahí Sandra En el SP ¿Qué rollo como? Te tengo un saludo Le mando un saludo En un video Dice que una vez Le mando un saludo Ahí tengo un saludo Tuyo En un video Dice que vamos A aceptarlo un poquito Aunque sea nomás Una batalla Para Andamos aquí Este Mandando a la gente Y para acá Nos faltan nueve seguidores Acá en En el face Para lograr a los A los 58 apenas Lo que pasa Que tenía otra página Que Me tocó eliminarla Por unos problemas Y Y si Esta Y si Esta Y apenas Ahorita me faltan Ocho seguidores Para llegar A los 58 mil Apenas No de hecho Eso ni Nomás me metí Un minuto Ahorita me voy a quedar En vivo Lo que pasa Que en face Se queda La gente Que llega En vivo Se queda La mayoría Todo el rato Apoyándote Y Y platicando Contigo Saludando Y todo Y acá No Nomás entra Pum Si no hay chisme Pum Se salen También Les encanta Más que 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 Faye Todavía Sí Les encanta Mucho Y también El chisme ¿Qué pasó? Cherry Amionazo Dice Siempre Deseándoles Muchas bendiciones Muchas gracias Ahorita vamos a saludar A todos Ya nomás Estamos jugando Esta batalla Con el cabo Y cortamos El envío antito Y nos vamos a quedar Aquí en face Hola Veros R Rosa Cisneros Saluditos ¿Cómo está? Amigos Todos Vamos a ganar Al cabo Al cabo Que dice Que el SP Que es famoso Es el que sale Es el que sale Aurelio Casillas El viejo Oh Ese mero Fíjate Ya nos faltan Cinco personas De allá para acá Ay mero Y va Soy 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 Este criado En Sinaloa Cabo Allá por donde Es Aurelio Casillas No Pues Este mandil Es el Catrin Sí Me confundió Un poquito Dije ¿Qué miraste o qué? Catrina No tiene nada De Catrina No Nosotros los hombres Cocinamos sin camiseta Ay Déjame la quito Y no me Déjame la quito Y no me la sin de pelo ¿Veis? No 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 Dejame la quita Déjame la voy a quitar Déjame la levante Me voy a esperar Ahorita Y lo bueno que ya Este Ya estoy tomando Coachalalate Ya 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 dejé de tomar Coca Ya tengo como Un mes que no tomo Refresco Ya Para que Se le va a Quachalalate Necesitas tomar Necesitas tomar Bueno No sé si usted No sé si usted Te deja panza Como nosotros Así pues Mucha Sí Mira Cabo Hola Vanessa Ramírez Hasta Washington Saludos Chulada Estas son las del Coachalalate Mira Bueno Te las voy a poder No No Es como Como del tronco De un árbol Ahora si se va a ocupar Anda Es como Tipo No sé Como le dicen Esto Como tecatas Esto Mero Nomás lo pones en agua Y lo pones a hervir Y luego Lo hago No ves al Catrin Cómo está Jajajaja Así mero Cabo Así mero Dale Pues ya le vamos a ganar Cabo Mi gente Vámonos Recio Píquenle Píquenle Estela Espinoza Gracias Falta un minuto Y no se confíen Porque le van a mandar Este ¿Cómo andas Elisa Montaño? Saludos Viri Ponce Lo bueno que esta Si es la Real Mira Esa si es Viri Ponce Esa si es Juana López También Juana López ¿Cómo estás Pancho? Bien bien Aquí Juana Aquí andamos Diana Gracias Diana Dame Gracias La Espinoza Arsenia González Dice Cáscara Andale Es un pedazo Así como de cáscara Algo así Así merito Arsenia González Petra Velázquez Dice Hola De Phoenix Arizona Saludos Hasta Phoenix Hola Viri Gracias Vamos a ganarle Al Cabo Pancho Es cucharate Quita los tripones Dice Alerbo Valle Ya no estoy Tan tripón Como antes Que te lo quites Que te lo quites Es cucharate Quita los tripones No ha vuelto No ha vuelto No ha vuelto No ha vuelto Saludos hasta Tijuana Adair Muchas gracias Vamos a ganar Vamos a ganar Vámonos Ya nos ganó No nos ganó Rosir ¿Dónde está el pollito? Está dormido El pollito Por poquito Andere Puedes saludarlo Oiga Igual Un gusto estar por acá Ánimo Cabo Bendiciones y suerte En su batalla ¿Qué te vas a hacer? Cuídense mucho Andere Ahí está Nos asentamos un ratito Al viejón A hormigas Saludos desde Jack Nos vamos a quedar En mi página Face A cotorrer un rato A aventar chisme Acá los esperamos Shakiro Dice Hortensia Shakiro Hortensia 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 Todo por el bailecito Por el baile Saludos al SP SP fue a la tienda Ahí viene Pero te traen En SP Ahorita que estés Viendo en el vivo Si se vinieron Del TikTok Para acá Nomás faltan 5 Ah si Nomás faltan 5 Para llegar A los 58 Ya voy a Face Dice Yermina Gutiérrez Saludito ¿Quién más se viene a Face? ¿Quién más viene a Face? Ni un fuerte abrazo Para los estrellas 5 Vamos 5 personas De TikTok A Face Véngase Para llegar A los 58 mil 5 Estoy como Freddy Torres Jujas en Face Ahí los espero Esa bris basada Ya te miré Y no comentas Ahí vamos a seguir En vivo En Face Freddy Torres De Judas Ahí los espero Bendiciones para todos Gracias ahí por su apoyo Allá no pueden enviar flores Pero si pueden enviar estrellas Allá Gómez Bello Pueden enviar de 10 De 15 De 20 De las que sean Porque veo que están Me dan un chingo De regalos Aquí Acá pueden enviar Estrellas Ya faltan 4 personas Nomás del TikTok En mi página De Freddy Torres De Judas En Face Que le des Cachalalate Leímos una vez Pero no quiere tomar Muy bien Hola Lupita Cruz Ya me acabé Que hay ahí Voy a tener que hacer Ahí nos vemos Mi gente Gracias aquí A los que apoyaron Me voy a quedar En vivo En Face Ahí los espero Ya saben Mi página es Freddy Torres El Judas El Judas Me han apodado Chuchechip Chuchenita Soto Dice Hola Buenas noches Freddy Torres El Judas Salud para el pollito Y el pancholin En 08 Tengo que ir Irma Irma Corrie Allá anda También Nomás quise Hice un poquito En vivo Para que La gente Este No No se lo Olvide Del Judas Hola Tú Laurita Gracias por Las 20 Estar Así mero Cuántas mandó A laurita 20 20 Esa laurita Nada con todo Vale Anda con todo Quieres Le vamos a leer Quieres Dice Este Antónia A ver Antónia Se peló Ya faltan Tres Nomás Salud hasta Fin Se peló El que iba a leer Vale El Face Es más divertido De ese De ese Pérez Es que Lo que pasa Que allá Cuando alguien Como yo Acepto al señor Para una batalla Los demás Que están Allí La mayoría Se van Se quedan 10 15 20 100 Seguidores A lo mucho Se sale La gente Se aburren Mira Bienvenidos Todos los que están Llegando Gracias por La 203 Ya casi Ya casi Si Nomás Que esperamos Le bajé Para El SP Se ocupa Más agua Se ve que Se le acaba El aceite Pero se le van Ocupando Unas 2 3 Si ahorita Lo que se le acaba Un poquito El aceite Era Le bajé Gloria Ramírez Dale la perdida ¿Dónde andaba Dale? Piquenle los corazones ¿Por qué no trabajan Con José? Dice María López María López No sabía ¿A poco no sabías Que nos peleamos Hace Como dos años ¿No? Y pues Apenas El Alejandro El Alejandro Que puro 24 kilates Trae ¿Quién dijo? El que anda allí ¿Cómo se llama? No ve Este Alejandro Bravo Mira Dice Pancholín Mira Puro 24 kilates Chupaco Es Alejandro Es Alejandro Bravo Es Alejandro Es a Carmelión ¿Cómo andamos Carmelión? Gracias por la cien Estrellas Carmelión Yacy Ríos Buenas noches Dice Buenas noches Yacy Ríos Mande Ya rompimos el record Ya rompimos el record Ya llevamos dos mil cien Dos mil cien ¿Por cuánto tiempo Puedo tomar? Cuachalalate Dice Ari Redondo Todo el día Ya se lo puede tomar Todos los días Es una planta No hace mal Es una planta Pues natural Como todo Como el agüita normal Puede tomar Como agua de uso A ver Freddy yo No comento mucho Pero te miro Todos los días Dice María Garza ¿Y por qué no comenta? O depende A Piqui le llevo Corazones Y con pasta A ver Y Nene García Llego Irene Con 20 estrellas A Priscila Cervantes ¿Cómo estás? Dice hola chicos Bienvenida Priscila Cervantes Me acaba de parecer Que me acabas de seguir Aquí en luna nueva Ah luna nueva Va a faltar un seguidor Y pierro Y llegamos a los 58 mil Aquí en este momento Uno Zahira León Saludos Pierro por la noche Carrol El cierre Reyes Dice hola Feliz noche Bendiciones para todos Gracias igual Para usted A ver La agua Ya la voy a comprar Pero yo te digo Déjale Echamos Primón La verdura Vamos a echarle La verdura Si sabías Que primón La verdura No sabías No sabías Si sabías Mi gente Que después de que Estás guisando Aquí la careta La careta molida Después se le echa La verdura Si sabías O no Cuando vas a hacer Picadillo Hola Cherry Avillanosa Saludos Si sabían o no Hola Maricruz ¿Qué talán? Mira No más Para que sepa Ya viendo Ahora Arriba Miren ¿Qué talán? ¿Qué talán? Para que sepa Nunca la aprendemos Aquí Aquí Le sirve Y todo Allá Nos vamos a cambiar Ya está bien doradito Esto Ahora vamos a aventarle La verdura Hasta así me toco Porque luego se me va a curar Así mero Miren ¿De acá viene el color azul? ¿De acá viene el color azul? No A mí me gusta el color azul Siempre Es uno de los colores Que me gusta más Allá ¿No viste que tenía La batería azul con blanco? Siempre Dos baterías azules Miren Lo que me gusta más de color Es el rojo y el negro Rojo, negro, blanco y azul Y amarillo Son de mis favoritos De roseta y de morado Casi todo Casi todo Yo con más los negros Con menos negros Los negros Sí Los blancos Sí me gusta Pero más que la patzingera No más se usa los negros Casi en la noche Porque el día Estaba flor Te cose Yo una vez Me dejó un corte de limón Y me puse una camisa Como de cuero Es loco No había que hacer Va a quedar buenísimo Porque estoy aprendiendo Cosa nueva del fútbol Lo vas a botar para allá Para arriba Mira Qué viejón Picadillo Y ahorita vamos a meter Los demás ¿Qué te dijo que hicieras Los picadillos? ¿Eh? ¿Qué te dijo que hicieras Los picadillos? Mi funda La tripilla Y si quieren que salga Mojadito Me molemos un jitomatito Y se lo metamos aquí también Para que agarre el caldito ¿Pero ahí quedó la de esta? ¿No le quieres echar La de jitomatito? ¿Qué te dijo de esa? Hasta que piensa Pancho Vamos a esperar Hasta que se sancoche Poquito Quiera Otra vez Estás aprendiendo Con el judo Vas a aprender Hasta cómo correr Cuando te corre Está el policía Ahí está Y luego vamos a meter Este jitomatito La bacha jitomatito También Vamos a cenar Y nos va a servir Hasta para calentar Y para recalentar Me va a quedar Para recalentar Es que me gusta A mí mucho Comer con verdura Se pasó El ángel Yo dátelo No veo desde acá Mira A ver Arrímalo para acá Dice Denle al chimuelo Para que Baje la barrigota Que se carga Ya se los Ya que los calostros Lo inflamaron Más Chau Ahora si güey Ni con guacharlatti Le baja la panzona Que tiene burra Parece que Tiene que traer Dos becerritos Allí atorado Dice está muy seco Vale José Vale A lo mejor No sabes cocinar Pues relájate Esto todavía no se acaba Todavía no Estamos cocinando Todavía no queda Dice Alejandro Bravo Santana Ya se abre Comenten Quienes que están aquí Saben cocinar Al picadillo Comenten 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 Se le tiene que echar Todavía agüita La salsita La cebollita A huevo Le podemos echar Aquí un consomé De res Y agarra Un saborzazo Y sacalo Por favor Ahí tenemos Consomé de res Porque esta cabrita Es de res Y si es de puerco Pues ahí se varía De mí no estás hablando Yo dice Elizabeth Montaño Elisa Si o no va quedando bien Todavía le falta Lo demás Si o no Agüita y todo el rollo Elisa ¿Sabe? Se le quema la maldona No No Se le quema el agua Bueno ahí Si quédese en la base Si o no Elisa Para que Pancho También lo salude Hasta la base Se te quema Hasta la mía ¿Si cierto Elisa? Si Se te quema el agua Oh aquí tenemos Abollita también Para chame Que le demos Chacolaláctela Con Mario Marista No Ya tomé Yo lo que creen Mira Sandra Ya mandó otra vez Dónde Mira Dice Yo me Así digo Yo me Tengo buen Ah Si Gracias por esas 10 Y la birra Te quedó Quedó bien ¿Va Freddy? La birra A Sandra Se la abrí Hasta Freddy Quería yo Otro Otro A ver ¿Cuándo vas a hacer otra vez Sandra? Oh pero ya señora Perdón Yo siento que la hizo Yo siento que ni la hizo ella Yo siento que A voltear para acá A ver Yo siento que la Sandra Mandóse la birra Y dijo Ah voy a hacer birra Voy a mandar la birra De la que hice ¿Eso era? 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 Dice que yo No Que yo no sé cocinar Ni digo nada Salud 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 No pasa nada Gracias por las 50 Ah 50 estrellas Hoy Dice Juana López Si estás bien rico Freddy Mira Huesa cebollita Y consome Lo desbarate De res también Para que lo volase Se haga No más para que sepas Mira Que soy michoacano No más para que sepas Que Freddy Dice la papera Y luego le vamos a echar Una salcita Que quedó De Jitoncú Jitomatito Mira A ver si le puede echar Esta se la vamos a aventar aquí Mira Y la vamos a aventar Poquita agua Que suena Que usted le tuvo Ni que nada Mira Esa está fría Si pues Si está Si está ¿No ves que esa tienda Está ahí Que es congelador No echarle Poquita agua Se le echa Poquita agua Espérate Otra 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 vemos Si hay que echarle Poquita sal Ya le echamos sal A las verduras A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Que dice Doña Guadalupe A las verduras Le sale jugo Y al tomate También Rico Te va a quedar La cena Dice Guadalupe Así mero es Cuando quieras Te la hago En tu casa Freddy Dice Sandra Gómez Ya dijiste A ver si me la haces Para la fiesta El pollito Así como hace La birra Es bien buena Aunque sea una vaporera Para que haya birria Hacemos un pozolito Y después Vamos a variar Dos comillitas O tres ¿Con qué te parece? Bye 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 Merry 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 Santa Doña Doña Este Guadalupe Chávez Si sabe cocinar Dice La verdura Y el jitomate Va a soltar juguito Sueltalo Lo suelta Pues cuando ya tiene Ratito Como ya es que Alguien comentó Está bien seco eso Le acabamos de echar La verdura Todavía tiene que soltar El jitomate Para que se Haga caldudito Y nosotros le echamos Zapata Jitomate Moridito Y todavía tenemos Que echarle agua y luego le echamos consomé de res va a quedar de lujo si ya no soy la misma endeja de antes soy la endeja de ahora si no me dicen cuando con gusto dice Sandra Gomen ah ya dijiste es ella envió otra 50 esa Sandra Gomen están dejando bien estrellados miren ya le echamos sal a la carne pero yo le voy a echar poquita mas si dice al Marcelino hágale en una birria a los borregas pero con purga para que les de chorro gracias al Marcelino por las 10 estrellas con purgas con purga hasta amigo como que con purga con purga bueno bravo de salud muchachones desde Ciudad Juárez salimos a estudiar Juárez donde caen bien mi chihuahua dice lo vea siempre un brillazo dice mi amor buenas noches tío chulo saluditos hola hola ¿dónde está tu hermana? ¿dónde está tu hermana? enseña Pancholina Mari López ya sabe vamos para acá para que vean como va quedando los que decían que estaba muy seco a ver el volteó voltea la cámara los que decían que estaba muy seco y todavía le vamos a poner más más agüita y todavía le faltan 3 litros de agua ¿sí no? no ya ahí está ya cambiará la lamparita traca otra botellita de agua y ya le puse sal ¿ya vieron? apenas iba apenas iba aguanten corazón no sean cobartes dice la canción aguanten buenas noches muchachos me retiro gracias don Irma Barajas por su apoyo que te vaya bien bendiciones saludos bendiciones Freddy ayer cuando vienes cuando cuando vienes a cocinar a mi humilde casa dice Pérez Rosas y es que vive hasta Los Ángeles sí pero sí un día no y ahí tenía la parrilla así morqueta tacos enchiladas todo no manda un mensaje manda un mensaje este dice María Garza María Garza si todavía no acabas y ya te están diciendo todavía no acabo ya me están diciendo manda un mensaje pero esa mirada en mi cuenta personal no y tengo otra búsqueme allí Alfredo Torres López vamos a estar esta mirada búsqueme en mi cuenta personal por favor y ahí me envían mensajes y nos podemos de acuerdo me llevo a estos muchachos para ir allá a Los Ángeles allá a cocinar a tu casa ahí con tu mamá tenemos aquí en Los Ángeles porque tenemos que comprar una caridad o si tenemos que ir a Los Ángeles poner una vaca ya le puse ya le subí un poquito a la flama déjeme abajo porque está muy fuerte ya le subí un poquito a la flama le puse la tapadera vamos a dejar que hierva y de lujo como andamos tocayo saludos dice tocayo Pancho mi amigo SP saludos Sandra como andamos tocayazos no 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 aquí aquí ya vieron ahí va quedando ahí va quedando ahí va quedando la marca Torres Vega dice ha de estar en su casa no he hablado con ella que te voy a quedar dijo Lucio o sea a mi me dijo que todos los días platicara contigo a ver María López dice pásame la receta se ve rico que le pones María López va llegando al en vivo dígame si va llegando al en vivo y le explico porque si estaba en el en vivo en el en vivo les explique que le estaba poniendo desde que eche el aceite les dije el aceite luego oh pues esta mejor que vea el video que lo repita para que vea que le pusimos esta receta fue en vivo y en directo aquí con ustedes repite el video desde que le eche el aceite le eche la cebolla ahí para un pedacito cebolla eche la carne y ya la carne ya le había puesto la sal ya que se doró le aventamos la verdura ya picadita ahí está todo papa le pusimos papa chayote papa chayote y zanahoria cebolla jitomate muchos le ponen calabacita pero nosotros no le pusimos calabacita esa verdura le pusimos bien picadita infinita y ya luego la verdura después hace un consomé de res le eche consomé de res y cebolla que picó acá el compo pancho bien picadita le aventé cebolla también picadita este pues le eche el agua le eche el agua a su gusto la sal al gusto le echamos una salsita de jitomate para que agarrara más color el caldito también ustedes pueden hacer una salsita hasta picocita si les gusta la de jitomate le pueden echar unos chilitos chipotle a la jitomate la licua con todo el chilchipotle se la avientan ahí al picadillo y agarra un saborsazo no te la sabías esa de salsita de jitomate si le habíamos hecho echar el vaso de licuadora le avientas un chilchipotle luego la licuas el jitomate con la salsa y agarra un saborsazo les van a chupar los dedos o sea van a repetir plato dulce olivia ramírez dice hola hola saludo ¿no es tu pariente? dulce olivia ramírez creo si dulce olivia ramírez ya se olvidó de los parientes no te quede si si es si es es similar una agüita se acaban las dos agüitas dice mi tía dice Sandra si la hago yo con el chipotle sabe riquísimo Sandra si o no Sandra nomás que ahorita no le puse porque luego acá no sé si van a querer con chile gracias por la mente extraña Sandra yo quiero chile aparte yo quiero chile aparte Miguel Ramírez salud viejón ¿cómo sigue el pollito hermoso dice Guadalupe Chávez? fíjate que ya está mejor nomás llega a la casa se le quita lo malo cuando anda conmigo se le quita todo segura ya no que ven por él que está malito oígame todo el día conmigo ni nada si era poquito tranquilillo pero no no pasó no está malo de lo que dijeron que estaba no sé por qué ¿por qué? no sé ¿dónde está? hasta le dimos un biberón ahorita yo le di un biberón pues y lo dormí está bien dormidito está bien dormido Juanuario Rivera Mendoza de salud saludos compa ¿cómo está? Lidia ¿cómo es Lidia? Lidia Marcial Lidia Marcial saludito ¿cómo está Lidia? y muchos le ponen cilantro también oh sí pero cilantro ahí el San Martínez llega con todo el San Martínez mil estrellas ahí está el San Martínez el San Martínez llegó llegó el San Martínez ya llegó ya está aquí ya llegó con mil estrellas llega el San Martínez cuando llegue hay para todo más para que sepan más para que sepan ni que tiktok ni que ¿para qué me voy al tiktok? el bar de los chiquitruquis acá el San Martínez se pata ya todos a ver juntos saludito Pancholini y el SP no se van a ofender no se van a ofender mucho de los de aquí pero los que los que los que no más me ven en tiktok no más llegan a a hacer cosas eso todo y me ponen esa sonrisita eso lo dije por los de al tiktok para que no ven para que no ven a tomarlo a pecho lo dije por los de tiktok porque nomás llegan a decirme cosas doscientas doscientas Elsa Martínez huele chido saludos y para el otro joven dice Sofía Martínez saludos gracias por las otras doscientas estrellas Elsa Martínez ya nos dejó bien estrellados tres mil seiscientos como Pancholini Elsa bien nadie con papá con saludos viejo linero chá también linero chá ya en este momento estamos llegando a los cincuenta y ocho mil seguidores gracias por su apoyo Lupita González saludos ya faltaba uno ya había llegado mándame un saludito Freddy es Delia Martínez hola Delia Martínez como estás seguidores ahí vamos con el apoyo de todos ustedes fíjate lo que me gusta aquí el face que la gente que está aquí con uno cincuenta y ocho mil cincuenta y ocho mil se van poquitos los que tienen que ir a dormirse temprano como doña Irma Barajas pero la mayoría se queda aquí con uno y este no es igual nomás la verdad le digo por qué entro ahí para darle movimiento a la cuenta de Tik Tok para que los videos que yo estoy subiendo tengan movimiento como el de ayer y aquí ni mucho movimiento gracias a Dios ya casi lleva ya va a llegar a cincuenta mil vistas cincuenta y siete no ya me salió cincuenta y ocho es que tu teléfono lo tienes que reiniciar o hacerle así para abajo como sigue tu pollito hermoso si sirve a Cruz ya mejor más bien yo soy el que ando malo oigan de la garganta de la gripa me tomé anoche una pastilla y hoy dije no 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 dos juntas en la mañana y ahorita estoy esperando que se hagan las diez de la noche me voy a aventar dos juntas dos juntas recetas de tantas compartidas este en vivo ah se la están rifando algo bien estoy esperando que se hagan las diez de la noche para tomarme dos voy a caer bien dormido pero si si ando si ando malo salúdame pues dice Gabriela Cid Cabrales hola Gabriela es que no comentan pues ya saben como está la cosa ya saben eh Yajaira Ebe Contreras dice como están muchachos muy bien pues alegres yo digo que muy bien gracias a Dios porque estamos aquí tenemos donde dormir tenemos que comer ando un poquito malo de la garganta y y de la gripa pero yo siento que ando mejor que hace rato ya y ahorita me faltan un poquito mejor me voy a tomar todavía dos pastillitas la doña Vélez hola Vélez Dominguez buenas noches ayana buenas 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 ¿cómo estás perdido Dominguez? ¿estás perdido? si ahora tío te acuerdas de lo que tuve tu mamá ¿qué le dijo? dice yo empecé que estabas perdido y que la andabas buscando así dijo ¿te acuerdas? mira vamos a calar aquí la verdurita a ver que así ya quedó está quedando mira ¿dónde anda Francisco? ¿quién es? con las muelonas o Pancho Baracas este Pancho Baracas Pancho Baracas vamos a probar la verdura ya está ¿puedo más una? una papa ¿probaste zanahoria? una papa ya está bien cocida bien cocida un poquito de la papa ¿no? puedes dejarlo unos 5 minutos más 5 minutos más un poquito no mucho y ya quedó ¿eh? a lo mejor agarré una que estaba si 5 minutitos más y ya quedó mira ya está más hambre con el sabor oh pues va a quedar bueno papá buenas las tengan dice Rufina Hernández y las noches también claro que las tengo buenas o sea no con este pantalón no se me ve tanto y a mí ese de rojo yo lo conozco ese de rojo ese de rojo te manda saludos ¿cómo que te conoces? no vaya no te ir desconfiendo o luego te van a decir si no me envías tanto voy a subir tu publicación a la foto que me enviaste pero era si viste que a la a la a las redes sociales no pero si viste que esa persona ya me mandó mensajes ¿no? me mandó de 7 números mensajes se le aplicaron al SP que quería dos mil dólares no cuatro mil dólares le hicieron un fotomontaje le hicieron un fotomontaje y pusieron una foto del SP y de una muchacha donde está como Dios la trajo al mundo y que le comentan al SP no me mandaron mensajes le mandaron mensajes te mandaron mensajes al SP le mandaron mensajes al SP en privado si no depositas tanto vamos a enviar esta foto a todos tus amigos que tienes agregados en Face y a tus familiares ay pa' todo saludos yo sabía que aquí con el Rudas hay muelas pero le dije al SP nada hola Alma Fernández ¿cómo estás? bienvenido a mi nueva página de uno y saludas el Omar y saludos José Núñez Toro dice hola Freddy yo no un saluda ayer una a ver una vuelta a Freddy Toro se judo dice Lineth Rochal no es que una vuelta con este pantalón pues no se nota tanto es que es un azulito se ve mejor David Vargas dice hola buenas noches jóvenes les va a quedar muy buenos saludos para todos saludos viejo buenísimo ay también le echamos un ajo picadito un ajo picado para que agarre sabor ya está todo lo que da acá miren está a todo lo que da a todo lo que da miren ay pa' todo a ver donde están los que decían que iba a quedar seco es que pues apenas no estaba cocinando saludos desde Mocillo, Sonora Freddy dice Sebastián Fuentes saludos compita saludos a mi mi nalita Cereza Pérez y Jesús Guerrero que onda la nalita mía a ver a ver saludos a la señora Mere Dominguez dice Daniel Ramírez hola buenas noches dice Lina Marcial como está Lina Marcial ya se nota usted abre la puerta de los abre la puerta de los viejos no te entendí recién Meléndez saludos a mi nalita Cereza Pérez Jesús Guerrero saludos a mi nalita desde Mocillo Sonora Sebastián Sebastián Fuentes saludos a mi compita déjenle levanto un poquito porque me ando agachando mucho a ver Gina Demes o Demes dice bendiciones Freddy SP Pancholín desde Macalín Texas saludos a Macalín aquí llegó la señora Olga Rodríguez saludos amigo bendiciones bendiciones por usted también y ese milagro que anda por aquí hola buenas noches saludos desde Zamora Michoacán dice Eloisa HZ saluditos a mi lindo Michoacán chau donde está la mamá el pollito dice Daniel Montez acá está ahorita con su pollito allá está pero ya les expliqué en varios videos que no la saco a ella porque hay mucha gente descerebrada le falta respeto al niño imagínense que no le va a faltar respeto a una mujer mejor así no ocupamos sacarla aquí verdad en los videos para nada este y ella con su vida para cuando se la topen en la calle ni se den cuenta que es ella y no le falta el respeto por allá y mejor así estamos bien Rufina Hernández dice buenas noches chicos buenas noches como están hola ella dice Eloisa HZ bienvenida bienvenida que les iba a decir les iba a comentar algo les iba a comentar algo pero por leer ese comentario se me fue el rollo ah vamos a tocar ya 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 el 9 de febrero nos vemos en Casa López de Osnar California el 9 de febrero y el 10 nos vemos en Madera California primeramente Dios y tenemos para Santa María cuando vamos a ir a Santa María tenemos varias 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 fechas de aquí está con el celular para decirles algunas fechas ahorita en que estamos aquí esperando a que esté el picadito saludos Michoacán saludos raza saludos Olga HZ vamos a aquí de Houston Texas Isabel Cortés el sábado 24 de febrero nos vemos en Santa María California también el 17 de febrero nos vemos en Sky Valley o Ballet algo así California el sábado 7 de febrero también el sábado 2 de marzo nos vemos en Anahe California y a ver a ver el sábado 10 de febrero también ahora el 10 es de Madera California a ver acá tengo otra de el 24 ya les dije es en Santa María California el sábado 9 de marzo nos vemos en el río Nilo otra vez en el río Nilo de Gilroy el sábado 9 de marzo es en Gilroy el río Nilo de Gilroy el sábado 9 de marzo también ya no igual que el total los nacidos del rancho la potencia la sierra los grandes de Tijuana y grupo sangre y acción ahí está para que vean que el Judas aquí también les avisa de las fechas para que no digan que no les aviso el Judas ahí les vamos a estar diciendo poco a poquito en los envivos si escucharon o no fíjense me gusta poner a mí siempre cuando cocino hay mucha gente que deja la cuchara ahí ahí a un lado aquí en esto sí a mí no me gusta porque no sabes si una cucaracha pasó por ahí no sabes si alguna mosca se mete en tu casa se paró ahí mejor agarro un platito limpio y ahí la pongo ahí pongo la cucharita y ahí recibe un platito me pongo a servir ahorita o agarro otro sí, 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 sí ¿o tú cómo ves Pancho? no, así debe ser no se da vuelta no quiere quedar bien mandale vamos a estar el limoncito y le mandamos un saludo a José Torres cómo no al palientón el limoncito nos sirve para la garganta también y los calentitos nos sirve también para la garganta también vamos a tomar los partiditos hola Freddy Torres dice Valente Delgado pero si te echas un palomazo no temblé ya les expliqué en varios videos con el raro Hernández no temblé me había tomado unas frías ¿por eso o más? sí no duerme no, con eso es mejor ir calentando porque se no se ese día no estaba nervioso toqué con los inquietos del norte toqué con los inquietos del norte donde había más de dos mil personas nomás que ahí me había tomado apenas dos con los inquietos una con Humberto Placarte en el autobús Humberto de Tierra Cali saludos a viejona Humberto Placarte de Tierra Cali y otra ahí cuando nos bajamos del autobús de Tierra Cali yo y Pancho el SP no estaba andaba ya enamorado andaba enamorado cuando se lo habían robado se lo había llevado pues para allá para Sacramento y nos fuimos al escenario y Pancho y ya empezaron a tocar los inquietos y Pancho de repente se fue por una chela y en cuanto se fue por la chela es que me habla de copa coca y pues llevaba nomás dos andaba como sin nada no pues y más de dos mil gente sabía y acá dicen que me puse que me puse nervioso no que me voy a poner nervioso con doscientas personas que había doscientas cincuenta la cubeta pues ya a mi hora tomo unas frías para que ya no me gusta negarlo pero no estaba nervioso nada más que cuando yo tomo pues me pongo se me ve la cara como más ando más apagado como ahorita que ando enfermo así se me ve la cara como más tristona o no sé más serio ando más serio y el SP cuando toma anda bien enfadoso no no es como no muchos de los que toman cuando toman hablan un poquito diferente les cambia el el semblante ahí sí ahí sí muchos son más relajados muchos se ponen más serios muchos les dan por comer más muchos muchos este no comen cuando toman muchos se ponen cachondos cuando toman igual las mujeres eso les pasa igual muchas se ponen cachondas cuando pistean cuando toman se ponen serias o muchas les gusta dar baile baile a las mujeres muchas se ponen marras con respeto lo digo muchas marras que es una palabra que usábamos en la patzigan o martillas o agres es como marras le llamamos que toman y quieren pelear a muchos a muchos le pega diferente el alcohol corina flores dice saludos a la diana le da risa la diana porque como dije que se ponen cachondas hay para que sepa ese así pasa se pone uno diferente pues estás tomando alcohol no estás tomando agua la vida y pon si también le doy risa y para que sepas ese es otra de estos tú como te pones freddy pues mira vaciar están diciendo pues que estaba nervioso que me miraban que me miraban nervioso porque me miraban serio me miraban la cara como ahorita que la traigo así como si te hubiera espantado no 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 entiendan que me voy a tomar unas frías es como ahorita me tomé por unas pastillas me veo como más apagado más serio pero no estaba espantado les digo con los inquietos había más de dos mil gente se lo toqué mi esposo se pone muy platicador y enojón dice si se pone enojón no lo hay que tomar muy buen comentario tiene Juanita aquí Herrera dice Juanita Herrera claro que si claro que ir a vender botes y botellas no ser pobre hay que enseñarnos a reciclar y ganar un dinero yo los reciclé los voy a vender me ganan un dinerito se ganó un dinerito pues el dinerito que nos dieron ahora luego lo llegué a la taquería unos taquitos y nos sobró todavía unas agüitas para los tres y nos sobró la otra vez nos ha casado fue una carne asada nos ha casado para llenar el tanque el carro de gasolina a mí me gusta que el carro siempre traiga el tanque lleno cuando ya está en la mitad le digo al SP si él anda manejando Pancho a Bicimin cuando ya llegue a la mitad y nos paramos y lo volvemos a llenar así tiene que andar el carro con el tanque lleno para cualquier cualquier cosa que se ocupe el carro y que no tengas tiempo de echarle gas en ese rato el carro te anda llenito de gasolina y así tiene que andar siempre un buen chofer trae el carro con gasolina siempre si lo traes menos del cuarto y andas que casi se te queda el carro por ahí eres mal chofer porque hay que echarle porque tomos se le tiene que echar y aparte se jode la bomba del carro agarra aire agarra basura del fit del tanque sirve TSP ya y principalmente todos los músicos tocan diferentes en sus canciones diferentes tonos y no es lo mismo de lo acostumbrado para pero todo al 100 dice Elsa Martín es muy bien muy buen comentario también otra cosa yo no me sabía las canciones del arre hasta hace ratito puse música le dije a ese peña a Pancho mira esa canción que está tocando el Remy Valenzuela es la que toqué con el Remy la cumbia antes de que llegaras nunca la había escuchado si yo sabía que iba a tocar esa cumbia me pongo de perdida en el camino la pongo ahí en el carro o a escucharla con escucharla pero también la toca diferente el Remy si viste la toca diferente la Remy y yo no estaba antes digan que la toqué con los inquietos salió porque esa llana se tocaba esa canción de los inquietos esa que toqué con los inquietos antes de irme aquí le di una caladita la batería con ese F ¿te acuerdas? ahí la tenía armada era Pancho era Pancho ahí le di a Pancho ¿te acuerdas? que es ahí eso le di una pasadita aparte de esa canción yo la había tocado en los grupos que andaba la tocábamos la tocábamos y ya pues me la sé bien segura échate un palomazo con tu hermano dice Javier le ve claro claro ahora que que nos invite a su fiesta que va a ser ahí en su casa si nos invitan en cuanto me diga me meto un palomazo en caliente en caliente y me hace varias rolas de él no todas todas pero si se me hace algunas ya está la careta de redes dice Alejandro Bravo ya está viejón ya el SP ya se sirvió ¿no? ¿no? ya está vamos a apagarle aquí ya para que ya se sirva el viejón vamos a echarnos un picadillo nada más déjame lo de hecho nada más para que miren cómo quedó para que se vaya enfriando dice Miguel Ángel dice yo Freddy me pongo tomado hablo y y me gusta cotorrear y hacer a la familia y cuando llego a la cama con la señora quítame no sé qué no más no le vaya a gustar que le hagan tierrito no te vale que te hagan tierrito mi joven porque entonces si va a estar caliente mi joven que a Pancho si le gusta mira Pancho me gusta hacerlo con caliente y toda la cosa ya nunca le pico un chilito verde o gracias a Pedro le pones a chipotle y le pones a chipotle ahí cada tiempo es ahí pero limoncitos si le vamos a echar no ah si ese si y limon y si hay aguacatito ahí le echamos una vengase don Irma Baraja no que ya se iba dormido don Irma Baraja dice también invito un taco claro vengase vengase un platito de este de picadillo fíjense los que decían que estaba muy seco miren vente también la Viri Ponce dice que ya le pegó a mi hija qué casualidad qué casualidad no es porque yo lo haya hecho pero al 100 de sal no le faltó ni se pasó y todavía le falta el limoncito les digo si a veces mi mamá le dice a mi hermana oye el Freddy te gana ya a cocinar y a planchar y se enojaba mi hermano no soy muy chingoncísimo para cocinar pero yo me perdí a mi me gusta la comida que cocino Elsa Ruiz dice hola mi pollo ese milagro yo quiero también dice Viri Ponce vengase vengase Viri Ponce no que es buenísimo yo voy a agarrar poquito no no puedes comer con la charita sin tanta tortilla no por eso déjame la pongo para acá la basecita déjame la pongo para acá la basecita pues ya me vamos a despedir pues pero de perdida para que lleguen a esos muchachos acá el SP les muestre ahí lo que se enseñó como lo va a preparar de perdida acá se me traje la olla SP que traes que traes arriba Sinaloa compas y la Sierra de Zacatecas dice Oscar Vargas esto es todo compas Oscar Vargas toma se mira delicioso dice se mira y quedó pasa y este la ahí está provechito tío chulo invite dice Torres Vega yo siento que hasta a mi sobrino no lo sé comer no sabe se le dijo se te quepa la olla también no sé que se te quepa la olla enseña después lo que te serviste se ponía aquí está el chipotle no pues yo también le voy a echar un poquito no se les antoja vengan le doy la cucharadita aunque sea ya le puse caldito de chipotle o le pican un chilito verde ay patoro ala R Hernández dice hola salud desde Arkansas saluditos desde Arkansas miren el SP mira este le voy a este para chipotle y este para Pancho ay que rico ese es el del Judas ahorita le voy a ponerle un chilito verde picado no hay aguacate ya Pancho queda uno aguacate también mira algo bien nomás para que sepan ahorita nos sirven para la garganta lo calentito sirven más los calditos ahorita mi gente yo sé que hay mucha gente conectada todavía pero nos vamos a poner a comer como ven ya este casi es que cuando estoy en vivo me gusta estarlo saludando y no como por estarlo saludando y mejor me voy a poner a comer hasta que está calientito para que me sirva para la garganta y también para ver cómo está el pollito allá muchas gracias muchas gracias por las 3630 estrellas como 400 compartidas ¿ah? casi casi 300 que llevamos 380 por ahí gracias Dios me los bendiga a todos les mando un fuerte abrazo y aquí vamos a seguir echándole ganas y ahí lo vamos a estar avisando de las próximas tocadas cuídense todos bendiciones para todos todos los que están aquí bonita noche también por usted Guillermina Gutiérrez ahí nos vemos hasta mañana si Dios quiere chupacú Francisco taquería mi bendición ayanda viejón ánimo viejón